Estamos, Dariel, de los acontecimientos recientes de lo que ha estado sucediendo alrededor de los permisos de tránsito de ciudadanos cubanos por algunos países de nuestra región, del flujo de cubanos en situación irregular a través de varios países yendo hacia Estados Unidos, de la presencia también de inmigrantes cubanos en el mar en los últimos tiempos. Casi siempre se fija en las noticias el hecho de un éxodo cubano hacia el exterior. Nunca se va a las causas profundas, nunca se va a lo que ocurre realmente en las relaciones migratorias, en el ámbito migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Cómo ha estado asignado desde el principio de la revolución esa política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Cuáles han sido sus características más importantes? ¿Qué impacto tienen en la situación que hoy estamos viviendo? Buenas tardes, Randy. También un saludo a la audiencia que está con nosotros hoy para comprender las dificultades que enfrentan hoy los cubanos que tienen intención de emigrar o de viajar a terceros países. No se puede dejar de analizar profundamente la política migratoria y las dinámicas migratorias que se han establecido entre Cuba y Estados Unidos desde el año 1959. Particularmente en ese año, el gobierno estadounidense comenzó a manipular el tema migratorio en función de sus objetivos de política exterior y de sus objetivos de derrocar a la revolución cubana. Y en ese contexto ha utilizado nuestra población como rehén de sus intereses hegemónicos. Esos son elementos que no pueden faltar en ese análisis. La política migratoria se convirtió en ese momento en un elemento central de las políticas de hostigamiento y hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba. Son elementos centrales ahí. El gobierno de Estados Unidos en un primer momento, a principios de los años del triunfo de la revolución, admitió a los migrantes cubanos, a todos los cubanos que querían viajar hacia Estados Unidos, como decía el doctor Raja hace unos minutos, y les dio la categoría de refugiados. Con el objetivo de, fundamentalmente, drenar a Cuba de un recurso fundamental, como son los recursos humanos, y también como el objetivo de desacreditar al gobierno revolucionario que había tomado el poder recientemente. Recordar los 3.000 médicos que se llevaron. Exactamente. Son elementos importantes ahí. Entonces, como resultado de esa política, en el año 1965, estamos hablando de sólo seis años de la revolución, se encontraba en Estados Unidos alrededor de 300.000 cubanos en situación migratoria regular. Eso llevó a que el gobierno de Estados Unidos tuviera que aprobar la ley de ajuste cubano, el Congreso de Estados Unidos, en sentido más amplio, la ley de ajuste cubano del 2 de noviembre de 1966, como el objetivo de regularizar la situación de estos migrantes que estaban ahí. Y esa ley le dio la potestad al fiscal general de Estados Unidos de ajustar el estatus migratorio de los cubanos que fueran admitidos o hubieran recibido parol en Estados Unidos al año de haber llegado allí. Esa ley ofrece beneficios a los migrantes cubanos que no ofrece ninguna otra, que no se le ofrece a los migrantes de ningún otro país. Y, en sentido general, esa ley perseguía, ya decíamos, la forma de regularizar a aquellos migrantes, pero también le dio el derecho a los cubanos de, al año de estar en Estados Unidos, pedir que se regularizara su situación y cambiara su estatus migratorio. Y le facilitó, entonces, significativamente el camino hacia la ciudadanía. Claro, para otras nacionalidades, eso demora cinco años, a veces mucho más. Y para los cubanos, sin duda, era una regularización para los que estaban, pero era un estímulo también a esa migración hacia los Estados Unidos. Este segundo punto, es importante señalarlo desde el punto de vista que la ley, a diferencia de otras leyes similares que se aprobaron en la década del 50, la ley de ajuste cubano no establece un límite temporal de su vigencia. Se aplicó con efecto retroactivo a partir de 1959, pero su límite fue indefinido en el tiempo. Por tanto, está vigente y a ella pueden aplicar los cubanos que llegan en estos días a los Estados Unidos. La ley de ajuste cubano no es el único elemento que hay que abordar en este punto, porque la ley ha sido acompañada de una política migratoria que ha continuado siendo un incentivo y un estímulo a la migración desde Cuba hacia los Estados Unidos. Y un estímulo, particularmente, a la migración irregular porque no discrimina entre los migrantes legales y los migrantes irregulares. Eso es un elemento también significativo en este caso. Esa política, que ya hemos dicho, de estímulos y beneficios a los migrantes cubanos, ha creado, ha fomentado la percepción en muchos cubanos que tienen la intención de emigrar, de que por el hecho de ser cubanos ya ellos tienen el derecho de viajar a los Estados Unidos y de ser aceptados en los Estados Unidos con independencia de la vía o la forma que utilicen para llegar a ese país. Y a su vez también esta ley o esta política en sentido general ha provocado en el emigrante irregular cubano la seguridad o el convencimiento singular y muy particular de los cubanos de que una vez llegue a Estados Unidos podrá cumplir su objetivo de convertirse en un residente permanente en ese país sin importar cómo llegó o se utilizó un modo ilegal para llegar hasta ahí. Por más de 60 años, y hay que insistir, la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba ha sido una de las herramientas dentro de su política de hostilidad y desestabilización contra nuestro país. Al igual que el bloqueo económico, financiero y comercial, al igual que las agresiones armadas, al igual que los actos terroristas y las campañas de desinformación, es otra política que persigue el mismo objetivo, derrocar a la revolución cubana y reestablecer la hegemonía de los Estados Unidos sobre nuestro país. Lamentablemente, y esta es la peor parte de todo, esta política ha tenido también altos costos. Altos costos que se han visto en la huida de los cubanos que se han perdido en el Estrecho de la Florida tratando de alcanzar ilegalmente los Estados Unidos bajo la promesa de que serán recibidos allí. Altos costos también para la familia cubana que se ha visto separada por motivos similares y también ha contribuido a la inestabilidad de los países de la región. Lo que estamos viendo hoy no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que Estados Unidos promueve escenarios migratorios como los que estamos enfrentando en el día de hoy. En el contexto actual, en el contexto actual, el migrante cubano tiene el resultado de un estímulo histórico a la migración irregular. Tiene que se han cerrado los canales legales de migración. Estados Unidos ha cumplido por cuatro años, ha incumplido, déjeme insistir, por cuatro años consecutivos con su compromiso de otorgar un mínimo de 20 mil visas a inmigrantes y eso no lo está haciendo desde el año 2018, cuando en septiembre del año anterior cerraron el consulado en La Habana. Y también tiene un elemento que es todo el recrudecimiento del bloqueo económico y las medidas de guerra económica que se han tomado contra Cuba en los últimos dos años especialmente, que debilitan y afectan notablemente la calidad de vida de los cubanos y también los compulsa a migrar de esta manera.